¿Cómo afecta la tecnología y la comunicación en el Estado? Todos sabemos que hoy el acceso a Internet y a las redes sociales ha cambiado profundamente la vida de las personas. Pero el debate principal es cómo afecta a la tecnología, a la gestión de gobierno y principalmente a las relaciones entre los políticos y los ciudadanos. Bueno, Maxi, ¿qué es el gobierno electrónico? El gobierno electrónico es el uso de la tecnología, de la información y de la comunicación en el Estado. El gobierno electrónico es un gobierno de mayor eficiencia, es un gobierno de proximidad, es un gobierno en el cual el Estado está permanentemente comunicado con todos los vecinos. Uno ve que hay un avance tecnológico enorme, pero ¿cuáles son las ventajas para la gente, para los ciudadanos? Las ventajas para los ciudadanos son múltiples. Hay ventaja en cuanto a la información permanente que reciben, es la posibilidad de estar permanentemente comunicado con los funcionarios, es la posibilidad de participar de campañas tendientes a saber qué piensan los ciudadanos sobre una política de Estado. Por lo tanto, tiene múltiples ventajas, pero fundamentalmente tiene una contracara. Y la contracara de esto es que el Estado sabe qué piensa el ciudadano, sabe qué piensa en cuanto a su gestión, sabe qué piensa en cuanto a los reclamos que se realizan, sabe qué piensa en torno a las propuestas que lleva adelante el Estado, y esto le permite individualizar a los ciudadanos y también dirigir políticas públicas frente a ellos. Por lo tanto, hay una relación directa entre el gobierno y el ciudadano, una relación mucho más cercana del Estado con los vecinos. Bien, y toda esa información que a través de los medios electrónicos el Estado puede ir recabando, la puede utilizar para políticas públicas, por ejemplo. Exactamente. Si, por ejemplo, yo sé, o el Estado sabe, si a un vecino le interesa la política cultural o la cultura, puede acercar la información vinculada a la cultura, o a la recreación, o a obras teatrales, o si un vecino demanda asfalto en su barrio, puede informarle la cantidad de cuadras de asfalto que se están haciendo en distintos puntos de una ciudad y cuándo le va a llegar a él. Por eso es una relación de ida y vuelta muy cerca entre el vecino y el ciudadano, que en definitiva deja atrás el Estado burocrático pesado para convertirlo en un Estado mucho más dinámico, eficiente. Y esto me parece que lo permiten las nuevas tecnologías. Maxi, ¿cuál es el cambio que se tendría que dar o se está dando en el Estado? El Estado burocrático pesado está colapsado. El Estado, en vez de gastar recursos y dinero en papel, tendría que hacerlo en software, en nuevas tecnologías. Significa, ¿no es cierto?, la posibilidad que los vecinos que están trabajando todo el día, que trabajan ambos, en muchos casos marido y mujer, no tengan que perder tiempo a la hora de realizar un trámite, de realizar o llevar adelante una transacción para el pago de una tasa de un servicio, de un carnet de conducir, de un pasaporte, que lo puedan hacer como lo podrías hacer vos desde una netbook, desde tu teléfono celular, desde una computadora, desde tu lugar de trabajo. Implica, ¿no es cierto?, mejorar en cuanto a la eficiencia del Estado con el vecino y no tener que realizar colas que muchas veces son abrumadoras, que se pierden tiempo. Y si las tecnologías existen, lo que el Estado tiene que hacer es tomarlas, aplicarlas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las redes sociales están acercando muchísimo a los ciudadanos y a los políticos y esto modifica enormemente la forma en que se hace la política. Fabricio, ¿cómo fue cambiando la relación de los ciudadanos con los gobiernos con la tecnología? La tecnología y fundamentalmente las redes sociales, la cosa que más promete es la cuestión de la horizontalidad. Es decir, que uno tenga la posibilidad de comunicarse de igual a igual con el presidente de la nación, con el gobernador o con un concejal en una ciudad. Y esa horizontalidad, que es una gran promesa todavía, porque ahí hay que averiguar cuestiones con acceso, digamos, si todo el mundo tiene acceso y fundamentalmente el interés. Es decir, ¿cuánta gente de la masa que está en las redes sociales se preocupa por pedirle cuentas a su político o a la persona que votó a ver de qué es lo que está haciendo o qué es lo que hizo? En general lo que sí pasa es que se escudan en cierto anonimato a veces las personas como para insultar, para generar opiniones polémicas, etc. Digamos, que la gente esté todo el tiempo en internet o una gran parte del día en internet no quiere decir que estén encima de los grandes temas o informándose de las grandes políticas del país. ¿Lo ves con los seguidores en Twitter que tienen, por ejemplo, los políticos o que tienen las estrellas de la canción o del cine o de la televisión? Digamos, en Argentina creo que es Diego Torres, la persona que más seguidores tiene. Después viene Jorge Real y en tercer lugar está la presidenta. Con lo cual, digo, como para poner un ejemplo. Y la foto más retuiteada de la historia era hasta no hace mucho la de Obama cuando en la elección 2012 comunica formalmente el triunfo que en realidad era un mensaje de un abrazo con su mujer y que no tenía una consigna política. Ahora ese retuit fue reemplazado por el de Ellen DeGeneres en la entrega de los Oscars con la selfie, la autofoto que se sacó, que tiene tres millones y medio de retuits y es la foto más difundida. Con lo cual, me parece que la gente pasa muchas horas en las redes sociales pero no necesariamente eso quiere decir que se esté informando o que esté preocupada por las cuestiones políticas. Sí, haciendo un giro como al entretenimiento más que a la política dura. Sí, Argentina es un país que en la región es uno de los que más horas de colectividad tiene. Pero eso no marca la agenda. Digamos, nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está haciendo. Sabemos dónde está, pero no sabemos si está viendo fotos de gatitos, si está viendo fotos de sus amigos o si está realmente preocupada por la reforma del Código Penal. La verdad que es una información que todavía cuesta mucho sistematizar como para que, por ejemplo, un político organice una campaña o una acción concreta política y que tenga penetración en la sociedad. ¿Este avance tecnológico te permite avanzar también en el gobierno electrónico? La tecnología lo permite. Creo que la ciudadanía estaría muy interesada también en tener determinadas prácticas que se le faciliten a partir del uso de la tecnología, sobre todo aquellos que tienen acceso. De todas maneras, estamos lejos todavía de que el gobierno electrónico pueda reemplazar al gobierno tradicional burocrático porque, te pongo el caso de las personas mayores, por ejemplo, que necesitan la seguridad de estar en el banco cuando le pagan la jubilación, no entienden la tarjeta de débito, no entienden la tarjeta de crédito, no le importa el home banking. Entonces, la idea del gobierno electrónico es muy seductora para cierto sector de la población, pero también está dejando afuera a otro sector importante. Entonces, vos cuando decís acceso, es también conocimiento. Conocimiento a las tecnologías, porque es cierto que para los nativos digitales y en el futuro esto va a ser cada vez más importante, porque ya hoy para una persona que tenga entre 10 y 30 años las redes sociales, es un ámbito natural, pero para el resto la tecnología va mucho más rápido de lo que su propio cerebro puede procesar. Entonces, pensar que la horizontalidad va a ser total, todavía para mí es una gran promesa. Y las ventajas que tienen las redes sociales en la relación entre los ciudadanos y los políticos son gigantescas, pero ¿en qué lugar quedan las ideas en esa mediatización tan grande? Hay espacio para las ideas, tiene que haberlo. En definitiva, la gente cuando vota o la gente cuando toma una decisión republicana, sea cual fuere, valora otras cosas. Es decir, la lógica del show es la lógica del show. A veces pasa que los políticos piensan que porque una foto o una idea fue retuiteada o compartida en Facebook muchas veces está siendo una revolución de la comunicación y la verdad es que no. Lo que pasa en las redes sociales no siempre se traslada a la acción concreta del voto del político. Entonces, me parece que en definitiva la gente ya está cada vez más entrenada, incluso te digo, sobre todo de las nuevas generaciones, están cada vez más entrenadas, saben hasta dónde creer, saben hasta dónde es slogan, saben hasta dónde es comunicación y después cuando tienen que tomar una decisión, sobre todo el sector de la población que está interesado en las decisiones republicanas, lo toma valorando si es o no una buena persona, si es claro o no, si es coherente. Es como que las redes sociales entran como en un todo. Las redes sociales son una herramienta, son una herramienta, no es la política. Por eso hablar de comunicación política a veces se nos mezclan los conceptos. Es comunicación de la política. La política es un ente concreto, una acción concreta, acciones concretas. Y después nosotros sí tenemos herramientas para comunicarlas mejor a la ciudadanía, pero una cosa no puede ocupar el lugar de otra de ninguna manera. La política es un ente concreto, un ente concreto,